Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira. Escuchamos al mundo con todo su alboroto, los párpados suben y los ojos tiran fotos. Si salimos de la cuna para dormir en la cama, nos crecen los brazos como, crecen las ramas como, crecen las hojas, nos crecen las manos como, crecen los días cuando madruga temprano. Los segundos, los minutos y las horas germinan, así como los días empiezan y terminan. Los meses se disfrazan según el meridiano, otoño, invierno, primavera, verano y se ajusta el camino a nuestros pasos. Así como el agua se adapta a su vaso, nuestro corazón se aclimata a la altura y nos adaptamos a cualquier aventura. Pueden sumar con prisa, pueden restar con calma, da igual porque las matemáticas no tienen alma, aunque calculemos todo y le pongamos nombre propio. Nuestro espíritu no lo pueden ver los microscopios, nadie se puede acobardar, nacimos siendo valientes, porque respirar es arriesgar. Este es el momento de agarrar el impulso, las emociones las narra nuestro pulso. Respira el momento Respira el momento En nuestra galaxia la historia se expande, desde lo más simple hasta lo más grande Respira el momento 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 Mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!